Música Bueno pues por acá la gente ya acaba de disfrutar de un rico churipo con las corundas aquí en la casa de los cargueros de San Mateo Aposto, el señor Valentín Gómez y su esposa Nicolása Vargas Música 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 yo les doy muchas gracias yo voy aparte de mi papá mi papá no pudo pero yo voy voy a dar gracias a ustedes aparte de mi papá yo les agradezco a ustedes muchas gracias a toda la gente que me am que me ha como que me ha seguido a mi o es más que me ha acompañado yo les doy muchas gracias aquí andamos aquí ando es más aquí andamos por parte de mi papá llevamos un saludo para mi hermana Teresa Gómez para mi coñón con ambos que se puede muchas gracias ellos también le están poniendo para todos lados ellos están poniendo a toda su voluntad yo no digo nada pero 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 ya andamos conmigo ya andamos ya andamos saludos saluditos saluditos ramos que está por ahí en chiquiñero de ahí Pérez que lo tengo presente por ahí ángel los ramos saluditos 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 En que vengo a saludarte Venimos todos juntos Y un placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y un águila de los pisos Cuántas veces murieron Y un águila de los pisos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y vuelvo ahorita para que veas por el rito ¡Oye, oh! ¡Ay, mamá, por mí! ¡Por este borracho le digo lo que me cierra el tambor! ¡A ti me vete de mi herida! ¡No es pues el niño perdido! Y vuelvo ahorita para que veas por el rito ¡Ay, mamá, por dios! ¡Várate, joderito! ¡Várate, joderito! ¡Várate, joderito! ¡Várate! ¡Várate, hijo! Me dicen enamorado Pero de eso no lo tengo También me interesa el miedo No hay que superar por siempre Porque ni nada más No me deje de tu amor Voy a llegar No me deje de tu amor No me deje de tu amor No me deje de tu amor Y de tu amor No me deje de tu amor No me deje de tu amor No me deje de tu amor Y deje de tu amor No me 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 deje de tu amor ¡Gracias! 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 y vamos vamos más y viene el otro trio Vamos a comer según los que nos están pidiendo por aquí Saludos para nuestro amigo el tejano Saludos, saludos, saludos para el amigo el tejano Y también saludos para el chino Y también saludos para Tintín ¡Ok! También le mandamos saludos a mis sobrinas A Luzi, Marillón, Lupita Y Junior ¡En el cuate! 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 ¡Vamos! 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 Quiero mandar un saludo especial para mi hermano José Cuarta Centrada para mi puñada para mis sobrinos y para mi puñada para mi sobrina ¡Vamos! ¡Ahora sí ya no le hablas! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, si quieren mandar saludos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ven a un reguero igual! ¡Sale! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Halala! Tenemos muchas peticiones Pero antes que nada queremos mostrarles algo algo repertorio es lo que nosotros tenemos el coco rayado El promotor del coche también tenemos muchas peticiones y después el albanel para de Romario que es en albanelas de su patrota para Valentín Gómez ¿Ustedes me indican muchachitos? con lo torno empezamos Música para la gente que está bailando Claro, para mi amigo, el que quedará en tarea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!